Bueno voy a aprovechar y voy a limpiar toda esta zona porque veo mucho en los vídeos que se ve todo eso verde como un moho y es verdad se ve verdoso así que nada voy a pegarle un petroleado a todos, más o menos estáis, hasta donde me llegue el alargador, la manguera y eso voy a quitar el león para que no esté en medio que lo grabamos esta mañana y vamos a ver cómo queda un poco más Y ahora cómo va saliendo, eh. Madre mía. Tanto suciedad. Solo llevo este trocito. Bueno, voy a seguir y después grabo, porque si no me voy a quedar sin memoria aquí. Hay trabajito, eh. Fin, ¿vale? La cámara se ve pegado, que realmente está mucho mejor. He llegado hasta ahí. No me llega la manguera más. Pues ya está. Una cosa menos. Bueno, pues nos vamos otra vez. Llevo ahí un montón de piezas del X1. La caja llena y algunas tonterías de rocío. Fuera también. Pues ya vamos para Fubrique. ¿Y sabéis qué? Es que ahora da la curva y se tiene oscuro. Ya está, está. Dejad algo de intermedio ya. Lo malo de ya la cámara es manual. Este mes hemos terminado de pagar. No queda ningún pago, ¿no? No. Oye, este mes era el último. No sé si se la han cobrado ya o estaba a la espera de cobrarse, no sé. La multa del Seprona. Toma ya. Ole. Andas, eh. Pagando la multa y todo. La hemos puesto, la fraccionamos cuando nos llegó, ¿vale? Y este mes fue el último pago. Claro, diría que, o sea, es como algo menos. Y el mes pasado, creo que fue, terminamos de pagar también la tele. Otra cosa menos. Pero la multa del Seprona. Fue la multa del Seprona. Ya diré cantidad en un futuro, pero... Siempre se le teme cuando dice que cuando viene el Seprona las multas son gordas. La verdad que se comportaron. Y... Y yo, la verdad, que no la he recurrido directamente. La puse... No la podía pagar de golpe, pero le dije, ¿eh? Mandé un de estos que se puede... Solicité el fraccionamiento. Y me la fraccionaron. O sea, este mes hace un año desde que vino el Seprona, ¿correcto? No. ¿Menos fue? Sí. Aproximadamente. La primera multa llegó en enero, pero todavía no llegó algo en enero. Ah, bueno. No sé. Pero bueno, todavía hay más multa. Pero la multa y luego llegó el Seprona. No sé. Bueno, tenemos pendiente más que se están peleando porque lo vemos injusto. Pero la otra sí fue acorde a lo que ellos vieron, la multa de Seprona, ¿vale? Y lo vi justo, lo vi razonable. O sea, mala suerte yo. Y lo vi razonable y la puse directamente a pagar. Y ya está. Pues una menos. Y la otra pues se están peleando y seguramente llegué al juzgado. Para que ya un juez decida. No es el propio ayuntamiento, porque ahí estamos... Que sí, que no, que sí, que no, como dos tontos. Quítate eso, anda. Es que es esto. Sí. Me hace la sombra. Sí. Estamos como dos tontos aquí. Uno dice que no, que no, que no, que no. Y el otro dice que sí, que sí, por qué esto. Y el otro que no, que no, que no, sin decir por qué. Y... Recursos de... De tontos, de tontos. Me refiero que para agotar esa vía. Y hasta que ya salte a jugar. Bueno, pues lo dicho, vamos a Jubrique, llevamos las cositas de estas, comemos allí. O sea, realmente vamos a comer. A despejarnos un poco. Se vuelve loca, pero te va a tener que ir en automático. Igual, déjalo en algo intermedio y ya está. No, es que no hay intermedio. Ahí. Ya está. Si te ves muy oscuro, muy claro de vez en cuando, pues es la realidad. Me das las sombras y se quita. Vamos a comer, nos despejamos y tal, y de paso, porque eso... Voy a intentar nunca irme de vacío. Siempre llevarme cositas. Porque, repito, porque he estado llevando de todas las cosas. Por dos razones. Una, tener despejamiento ahí, ¿vale? Porque ya sabéis, tengo demasiados coches, aunque ya están saliendo y van a salir pronto muchos más. Pero estoy reorganizando, ya he cortado medio coche, para que ocupe medio menos. Y estoy, pues, despejando la zona, todo más ordenado, más vacío, más curioso. Y, aparte, queremos hacer tanto nuestra habitación como el estudio, que van en la misma habitación. Y allí tenemos muchas cosas que realmente necesitamos, porque son material y herramientas y cosas. Entonces, también voy despejando de otro lado, para poder llevar material a donde despejo. Por ejemplo, abajo, a la casetita de abajo, y guardo ahí esas cosas, y así voy a empezar con la habitación. Pero no puedo quitarlo todo, porque son cosas que tengo que usar arriba. Por ejemplo, todas las placas de peladú. Tengo un montón de placas de peladú. Tengo que gastarlas, no me las voy a llevar para abajo, que me las voy a cargar por el camino para después subirla. Una tontería. Pero tengo la habitación bastante despejada ya, con los viajes que hemos ido haciendo. Así, por lo menos, sale más rentable el viaje. No voy a coger una furgoneta, para llevar un puña cosa que hace que vaya. Ni lo voy a llevar todo de golpe, porque eso es hacer un caos. Ya lo hicimos una vez. Está bien, para llevar así lo gordo. Pero ya no lo voy a hacer más, porque va a ser un caos. Se pone todo en medio, revolverlo todo. Y hay cosas que no podemos llevar. Las otras cosas que sí. Porque las usamos. Ya según vaya avanzando todo, terminándose todas las estancias y demás. Entonces ya tenemos mejor organización. Ahora mismo he estado estudiando de material y de cosas. Y no se puede hacer mucho. Más que llevarnos lo que no necesitamos. Por ejemplo, lo que llevamos ahí, todas las piezas del X1. Que no las necesitamos. Se van a acabar vendiendo. Pero ahora yo no me voy a centrar en vender piezas, porque eso es volverme loco. Tengo puesta en el motor, lo más gordo. Y ya está. Y porque me estorba. Si no, tampoco. Pues porque me estorba el motor. No me lo puedo llevar. Para eso necesito una furgoneta, una traspaleta, una pluma. No hay que formar para llevar el motor. Así que nada. Eso es el plan de algo. Hacemos una pequeña pausa para recordaros que si estáis interesados en comprar un vehículo, saquéis un informe en CarVertical. Aquí como ejemplo tenemos un BMW X1. Que dice que está al cuenta kilómetros. Es una situación financiera ilegal. Y daños. Hay una advertencia. Lo demás está todo autocorrecto. Recordaros que solo necesitáis el número de bastidor. Bueno, pulsamos daños. Y nos dice que este vehículo ha sido dañado tres veces. Y este vehículo ha sido dañado severamente. Bajáis y veis que uno ha sido en Estados Unidos, otro en Estados Unidos y otro en Lituania. Si nos ponemos arriba veis que pone fotos, le pulsamos. Y aquí le dais a mostrar más y podéis ver todas las fotos que ha conseguido la página de los accidentes. Llegamos a cronología. Esto es desde que se ha fabricado el coche hasta el día de hoy. Donde ha tenido accidentes, donde ha pasado mantenimiento, donde ha podido ser robado, que en este caso no lo he, todo eso. Así que nada, os dejo mi código de descuento que es Rocío. Que ahora por cierto tenéis un 20% de descuento. Antes era 10. Y os dejo en la descripción el link y el código escrito por si no os acordáis o lo que sea. Así que nada, seguimos con el vídeo. ¡Qué susto! ¿Has asustado tú igual? Igual. Claro. No. ¡No! Confía. ¡No! Estamos aquí en el E60. Sí, sí. Está tocado probarlo un poco. ¿En qué coche vamos? Pinchalos por acá. En qué coche vamos. En qué coche vamos. Pinchalos por acá. ¡No! ¡No! Que se va arir la perro. Se está a incendorando. Se ha pegado en la pared. Mira ahí como íker igual. Aquí corre. No, 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 no. Pero no está salido mucho eso, Mico. ¿Por qué? La de estas. ¿Están por aquí? Un poco, sí. ¡Ayú, guala! ¡Qué bueno! ¡Coche, coche! ¡Ayú, guala! ¡Ayú, guala! ¡Ahí está mi niño, te quiero! ¡Ya! ¡Camión! Ya, me voy. Muy lentos, tío. ¿Qué hacemos si tu hijo está embadurnado en doritos? No. Es que es una naranja. ¡Mirón es bici mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, papá! ¡Ay! ¡Mirón! ¡Mirón! ¡Mirón, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ape! ¡Cuántos perros! ¡Vaca, Neidon! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaaah! 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 ¡Coche! ¡Quieto! ¡Ahí quieto! ¿Estás por ahí? Sí. ¡Venga, ya da la vuelta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nueva salida! Vamos a por una cosa que ahora os cuento. ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Aaaah! ¡Hacen los lobos, tío! ¡Vamos! ¡Hacen los lobos! ¡Sí! ¡Le hice a la bici el maletero! ¡Esto es lo que íbamos a comprar, ¿vale? Postes. No sé si lo veis ahí. Postes para tenerlos ya. A ver cuando tengo un rato. Los meto arriba ya en el murito, ¿vale? Para el tema del vallado. Necesitamos estructura. Voy a poner postes normales de vallas. Como ya tengo puesto en casi todo. Y ya con la madera le voy a hacer la guía. ¿Dónde voy a atornillar ya? En la madera. La maderita esa que hemos cortado de OCB. Pero necesito primero esto. Y a esto, tres listones de lado. Y ahí ya pongo todos los palitos de más. Y no va a ser una locura. No va. Es la forma en que se me ha ocurrido más fácil. No va a salir a. Por lo que tengamos que tardar. Ya llevo todas las cosas. No me gustas. No me gustas. No me gustas. Neyzan, ese no. Aquí viene una moto. Ese coche no. Tiene obsesión. Ese coche, ¿cuál es? ¿Qué coche es ese? ¿Te gusta ese coche? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Rueda grande, más grande que tú. ¿Te gusta ese coche? ¿Te gusta ese coche? ¿Te gusta guay o no? No, guay. Yo estoy amigo. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Te gusta BMW? Sí. ¿Cómo es? Vale. ¿Te gusta? ¿Cómo lo llamas tú? Mamá. ¿Coche guay? Sí. ¿Cómo se llama? ¡Ayón! Sí, vámonos, anda. Dió. Dió. Fuego, Neiza. Mira el fuego, Neiza. ¿Lo ves? Uy. Dios. Bueno, estamos de vuelta. Ya hemos comprado. Me faltó ahí el fallo mío. Tornillo. ¿Y quién tiene eso? Para enseñarlo. Esto. ¿Sabes lo que es? Tiene dos pero no me las he comprado. Sí. He comprado de sobra. Valió negro y pico. Después no me van a hacer falta. Son para coger los laterales, los palos laterales con los restos. Yo he comprado los palos y ahora digo, ¿cómo los coge uno con el otro? Se me ha olvidado. La pieza esa. Ya estamos de vuelta. Así que vamos a poner río. A ver qué pasa. ¡Nuevo día! Esto es aquí el helicóptero. ¿Dónde está? ¿Se ve? No lo veo. ¿Dónde está? Ah mira, allí está. Con la de ahí. ¡Needan, corre! ¡Déan, ahí lo dijo! ¡Needan! 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 ¡Súkel! ¡Vale! ¡Súkel! ¡Súkel! ¡Es frío! ¡Es frío! ¡Súkel! ¡Faña! El 3. Bueno, según Rocío no es ni el 3. Esto está rapado. Te voy a hacer esto nomás, para que te digas a la escena. Madre mía. ¿Cómo está Rocío? Muy corto, ya te voy a duchar. A ver qué tela es más corto, a ver que no se note tan corto lo de arriba. Para convalidar Rocío. Esta máquina no vale para nada. Está supuestamente al 10, dice la máquina. Las otras pasan igual. No entiendo esa máquina. Bueno, cambio de grupo, creemos que haya trabajado. Quería cortar corto, pero no tanto. Ahora me tendrás que poner la misma que antes. No se lo me ha quedado. Hay una línea por aquí o algo, que se note un poco lo hace paso. Parece tan corto lo de arriba Rocío. Y una línea calado que es fea. Bueno pues, lo dicho nuevo día, he ido a mi pelado. No me ha quedado corto. No te lo veo tan mal. Muy corto. Yo no te lo veo tan mal. Me quería pelar corto, pero no tanto. Por lo que tú me has dicho. No, la máquina es esa. Un 15 le hemos metido a la máquina. Imagínate 15, esto es un 15. Qué barbaridad. Esto arriba es un 15. Para la máquina un 15 real es un 2 o un 1. No te lo sabes. Para la próxima un 25 o un 40. Si es que hay. Pues nada. Domingo hemos dejado el Ike con unos amigos en el Paso Marítimo. Vamos a hacer unos pocos de recado. Realmente no tenemos mucho que hacer. Pero como no queda tanto. Para que el Ike jugara un rato. Van a estar hasta la 1 allí. A 12 y pico. Así que ese es el plan. Y hoy ya no sé ni con qué coche ponerme. Me da pereza todo ya. Creo que me pondré con el Audi. Tengo lo de los frenos. Si recordáis, para el último vídeo que hice del Audi. Se quedó un tornillo que estaba corrido. No lo podía quitar. Ya le soldé un tornillo de rueda del X1. ¿Veis cómo siguen los tornillos del X1? Cuando no hay que tirarlos. Le soldé un tornillo de rueda. Hay ese tornillo. Y ya pues. Le giré ese tornillo que tiene una buena cabeza. Y ya pues lo quité. Y estoy terminando de montar. Desmontar todo el tema de la mangueta y demás. Porque lo desmonté todo. Para intentar quitar ese tornillo. Voy a montar el freno. Y ya el coche puede moverse otra vez. Porque está ahí que no se puede mover. Está ahí en medio. Y creo que seguiré puliendo. Lo tengo que hacer Audi y León. Creo que seguiré con Audi. Porque todo eso del tornillo ni lo voy a grabar. Ni lo he grabado. Haga la pena una toma del tornillo ya soldado y salido. Era típico. Para ir acabando el Audi. Me he quedado de la potencia. Y me he quedado hacerle soldado de las colas de escape. Que lo iré haciendo. Durante estas semanas. Estaba allí. Estaba allí. Pues ya va rápido. Ha pasado lo mío cuando he ido para el coche. Madre mía. Se han corrido. Unas bicis. En Llega Leo. Que yo sé que el carri bici por ahí no pasa a nadie. Pero madre mía. Ya han corrido. La autopista bici. Que más hay un hombre minusvalido que va con las manos así. Y ya está por aquí. Ya va rápido, rápido. Bueno pues nada. Voy a comprar una bebida que estoy seco. Y me pongo. Es que no hay mucho más que hacer. Para recoger ya el Ike y para ir para arriba. Ahí está. Va por Ike ya. Ahí va la mamá. Por Ike. Corre Ike mamá. Recoja el Ike ya no tío. Ike mamá corre. Dale corre. Está manchado tío de las patatas. ¿Vamos a pincelota? Sí. ¿Que quieres más patatas? Sí. Nada, ¿no? Vamos a pincelota. Vamos a pincelota. Ay, sin que nada ya se ha acabado la hora. No, la verdad que hemos... Hemos dado una vueltecita y ya se nos... Casi se nos hace hasta tarde. A ver, me veo con este pelo. A ver, mal no está, pero... Tampoco está bien. Se me ha llegado corto. Arriba. Al darme de igual, pero arriba. Y me tengo una herida aquí. Unas cosas. Que no sé lo que son. Ay, hoy no se aprecia tanto como ella. Como esta lía con la radial sin protección y tal. Y todo eso. También está soldando. El tornillo ese sin protección y todo. Me está pica la cara. Es posible que hayan sido chispas de la radial o de la soldadora. Sí. Pero si me hubiera puesto las gafas me hubiera caído igual. Porque es la cabeza. Tengo que buscar la careta de esas que son así. Una visera. Me la voy a pillar. No se me ha llegado. Es que no venía. Es que no venía. Es que no venía. Es que no venía. Pero no me la cae llorado. Cuando estás ido. Tira la mano, da la mano, ve, a ver qué haces. Tira la mano, sí. Ah, ya es delicado. Estamos aquí. ¿Qué dices, Nathan? Papá, yo te vi una vida. Pues es tuyo, vealo, tío. Oh, ya vi mi uve trasera. Om, 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 om. Om, 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 om. Estas son traseras. Om, 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 om. Om, om, om. Fits. 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 Fits.